Francisco Pancho Oriz, felicitaciones, una muy buena elección el pasado domingo. ¿Qué evaluación podés hacer de estos comicios? Bueno, la verdad que primero muy agradecido con los vecinos de la ciudad. Nos acompañaron 1.800 votos, 1.800 personas que el domingo decidieron apostar por nosotros. Eso conlleva una gran responsabilidad que sentimos sobre nuestros hombros. Y felices, felices de este gran acompañamiento. También muy orgulloso del equipo que pudimos crear durante estos años de trabajo. Un equipo que a nosotros nos ayudó a fiscalizar todas las escuelas. Tuvimos fiscales en cada una de ellas. Y además del trabajo de las elecciones que fue un trabajo espectacular. El análisis que hago es que Juntos por el Cambio tuvo un crecimiento enorme de las elecciones de 2019 a ahora. Duplicamos los votos a la categoría de concejales, tanto a nivel individual como a nivel general, el espacio. Así que ahora queda seguir trabajando. Seguir trabajando porque el espacio tiene que seguir creciendo. Obviamente tendremos que trabajar con la lista ganadora. Y vamos a estar para ello. Porque más allá de las internas, nosotros creemos Juntos por el Cambio como una alternativa para la sociedad villense y también para la Nación. Y también contento y muy orgulloso de la victoria de Carla Lozada a nivel provincial. Ya que ella nos va a representar, ya prácticamente te diría como senadora de la provincia. Si se repiten los votos que hubo el domingo pasado, nos va a representar en el Congreso de la Nación. Y uno que apostó al proyecto desde el inicio, se encuentra orgulloso. Pancho, ¿cómo quedaría conformada la lista de Juntos por el Cambio con vistas al 14 de noviembre? Bueno, acá todavía estamos implementando la nueva ley de cupo en la provincia de Santa Fe. Entonces hay unas cuestiones que hay que ir aclarando con el tiempo. Por lo que hoy me comentaban, va a quedar Leticia Pieretti número 1. Número 2 iría yo en representación de la lista de un cambio real. No, cambiemos con gana, perdón. Tercero iría Ramiro Pérez y cuarto iría Marisol Castelo. Ocuparíamos dos lugares cada uno de las dos listas en los primeros cuatro lugares. Y la tercera lista, por una cuestión de sistema de distribución por la cantidad de votos, no entrarían los titulares. Así que obviamente apostaremos junto por el cambio y seguiremos trabajando. Porque nosotros venimos a la política no por los resultados, sino venimos por y para trabajar por la gente de la ciudad. Pancho, más allá de la muy buena elección que hiciste vos, ¿te sorprendieron los números que han obtenido los otros precandidatos? La verdad que me sorprendió la paridad que hubo entre todos los candidatos. No se notó un candidato que sobresalga con respecto a otros. Fue una elección muy pareja, tanto para los primeros como para los que están más abajo. La verdad que la ciudad distribuyó el voto mucho. Las tres principales fuerzas de la ciudad, que es el Frente Progresista, Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, estuvieron parejos. Los tres rondando los 4.500 votos, más o menos una pequeña diferencia. Así que vamos a arrancar las elecciones de noviembre con una paridad entre las tres primeras fuerzas muy grande. Pero tampoco hay que dejar de lado los otros candidatos, porque también hicieron unas elecciones buenas y quedaron todos a la vista de poder entrar al Consejo. Yo creo que las tres principales fuerzas van a tener una banca y la cuarta banca es la que hoy estaría un poco ver para quién queda. Si va a repetir o va a duplicar una de las fuerzas principales o va a ir para otras fuerzas. Obviamente uno desde el Espacio Juntos por el Cambio va a trabajar para que las dos bancas queden para nuestro espacio y vamos a trabajar para que la gente nos tome como lo que somos, una alternativa para la ciudad. ¿Hay alguna estrategia que puedan realizar? Teniendo en cuenta que hubo 3.000 votos entre los en blancos y anulados y aparte, bueno, algunos otros votos, gente que no votó, por ejemplo. La verdad que la asistencia fue baja con respecto a otras elecciones. Hay 10.000 personas que no fueron a votar, más los 3.000 votos que en estas elecciones fueron y no se explayaron por ningún candidato. Yo creo que ahora es un momento de reflexión, de diagramación y hay que empezar a trabajar en pos del camino a noviembre. Son dos meses de campaña que nos quedan y hay que hacer las estrategias adecuadas para que la gente nos tome como la alternativa. Yo creo que necesitamos un Juntos por el Cambio unidos, un Juntos por el Cambio de cara a la sociedad y trabajar fuertemente para que así sea.